Para saber nuestro pasado a través de nuestra historia, para definir rumbos... Bienvenidos, a continuación damos apertura a la sección, la voz de los pueblos encabronados. Carnales, escuchen la voz del pueblo encabronado, güey, y otro güey dice la neta, es otro pedo, carnales, otro show como tú sabes. Bueno, ¿qué tal? Y efectivamente vamos a darle inicio a esto que es la sección de la voz de los pueblos encabronados, porque ustedes lo pidieron, aquí estamos de regreso. Vamos a empezar, es que nada que mandarle un saludo a todos los fans que piden esta sección. Saludos. Bueno, vamos a empezar con esto. Para esto les vamos a hacer un poquito más interactivo, les voy a compartir pantalla para que... Bueno, bien, ¿qué es cosa mía? Bueno. Esto lo publica La Jornada en Línea Denuncian usuarios abandono de centro cultural en Xochimilco, por Agustín Salgado México, Distrito Federal El centro cultural Carlos Pelliciero, ubicado en Lanoia, Delegación Xochimilco, se encuentra abandonado por las autoridades y pese a que los usuarios cubren de manera cotidiana sus cuotas, los maestros de los talleres no reciben su pago y tampoco se realizan trabajos de mantenimiento en el mundo. En este, este lunes por la mañana, los alumnos de yoga decidieron suspender su clase y organizarse para exigir transparencia en el manejo de los recursos que genera el centro cultural. Los alumnos damos una aportación de 160 pesos mensuales. Se supone que los maestros reciben el 70% y el 30% restante se destina a mantenimiento. A los maestros no se les paga puntualmente, desde mayo no han cobrado y las instalaciones que están muy deterioradas, refirió Rosario Armenta. Uno de los alumnos del centro cultural fue clausurado hace aproximadamente mes y medio. Grietas de más de 70 centímetros de largo. Habrá que un paréntesis, o sea, no mames, está muy cabrón. Bueno, imagínate que estás ahí y nos cae un temblor de arribita de los 6.8 grados, un mano está muy cabrón a aguas. Bueno, continúa. Llevaron a los usuarios del centro Carlos Pellicer a colocar letreros de advertencia. Cerrado por nuestra seguridad y urge la atención de las autoridades. Las seguridades, primero, son parte de las exigencias expresadas en cartulinas. Ya hablamos con la administración del centro cultural. Se entregó un escrito a la delegación para que se arreglen los salones. Uno presenta daño estructural. Nuestras fotos no se ven reflejadas. Pero si seguimos sin respuesta, indicó Teresa Uribiesca. El área de sanitarios cuenta con goteras. Las fugas han provocado la aparición de salitre en muros y techos. La duela del salón de yoga, que aún se encuentra en funcionamiento, está deteriorada. Los inconformes se apudurean el miércoles a la jefatura delegacional. Vamos a exigirle al delegado muy grande del camarón que haya transparencia. Que se le pongan los maestros y que se invierta en reparaciones. Dijo al respecto Mercedes López. Pero vamos a reflexionar. Carlos Pellicer, un teatro que ya tiene sus años. Vamos a ver quién. Hay que buscarle, sí. Porque sí. Hay que buscarle quién se está chingando el dinero. ¿Quién, hijos de su puta madre, se está robando? Eso es, robando el dinero. ¿Por qué? A ver, hay veces, sí recuerdo, que en instancias en la secundaria y al nivel medio superior, ¿a qué teatro te mandaban? Pues al Carlos Pellicer. Ahí hay que analizar unas cuestiones también con los maestros que siempre vayan al teatro y va a ser calificación o un punto más. O, no, no, madre, si trabajo es para entregar. Esa va a ser la evaluación, no sé, de tal parcial. Es puta madre. Y ojo, que no cobraban cualquier mamada, ¿eh? Y luego dicen aquí que le van a ir a exigir a huella este de cámara. Ay, no sé, ¿verdad? O sea, como si esta ratota fuera a castigar a otra ratota o que se hiciera una investigación pertinente. No, 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 no. Hay que ir a dar con el problema de raíz. Yo creo que si se hace algo desde dentro, desde los mismos alumnos, los maestros que hacen uso, a su instalación, estos güeyes se tienen que ir a chingar a su madre por ratotas. Ay, a ver, vamos a ver con esto, que también es de la demarcación. O, publica el info, no, info Anáhuac. Y sí. Esto se publicó el viernes del 29 de agosto. O sea. Xochimilco. Busquen dónde colocarse. Aquí ya no hay lugar. Les dijeron a empleados de la alberca. A pesar de las promesas que hicieron las altas autoridades de la delegación Xochimilco por conservarla como espacio público, de haberla supuestamente recuperado de una arrendataria de Milpalpa, quien invirtió millones en su recuperación y de mantener precios bajos para la población de esta demarcación, la alberca del Deportivo Xochimilco conforme arrendada a un particular informaron empleados, quienes ahora tendrán que buscar un nuevo lugar en la administración local. Solo vinieron y nos dijeron que buscáramos dónde colocarnos porque aquí ya no había lugar, señalaron dos empleados de la alberca, quienes tomaron el sitio luego de que hicieran cambios que costaron el puesto a otros maestros y administrativos. Hace unos meses, cuando supuestamente se recuperó el espacio deportivo, propiedad de la delegación, su titular Miguel Ángel Cámara aseguró que de ninguna forma se iba a permitir que se privatizara la alberca. Sin embargo, desde el martes pasado, los empleados fueron informados de su apresurada salida. Ahora tocó el turno a quienes tienen planta en el gobierno del Distrito Federal, quienes tomaron el sitio de los autogenerados, quienes además de que no les pagaban cada mes, fueron despedidas sin ninguna indemnización. Nosotros tomamos el lugar de los maestros, quienes estaban como autogenerados, y los despidieron. A nosotros no nos pueden correr porque están sindicalizados. Pero nos dijeron que buscáramos dónde caer. Risas. Porque la alberca la iba a dejar de administrar la delegación. Señalar. De hecho, había una circular donde avisaban a otros empleados que quisiera tomar un curso para ser maestros en si hubiera. Y mire, ahora no salen con esto. Afirmaron. Y todo se cumplió hoy al mediodía. Por ello, nos vienen varias preguntas que debería tenerse, tener interés. Interesantes respuestas, como por ejemplo, ¿quién será el nuevo administrador de la alberca? Se hizo una licitación, ya que la alberca forma parte de las propiedades del Estado. ¿Cuánto se pagó en este arrendamiento? ¿Qué área recibió el dinero? ¿En qué se va a destinar el dinero? Y lo más importante de todo, ¿qué pasará con los usuarios? ¿Qué va a pasar con las personas descapacitadas que recibían servicio gratuito? Y en fin, uno de estos, una más de este gobierno, que no deja en claro situaciones de importancia para sus propios ciudadanos. Sí, un gobierno que se hace llamar de izquierda, hay que mencionarlo y hay que repetirlo siempre. Miren, es que muchos, muchos, muchos caen en la misma, misma, misma trampota que les hace cualquier gobierno para privatizar cualquier cosa. Primero, lo tienen que menospreciar, lo tienen que desvalificar, lo tienen que decir que no sirve, que ya no es. Y es allí donde tenemos que analizar, pero bien cabrón, o sea, cualquier pendejo político, diputado, senador, lo que quieran, gobernador, siempre va a llegar, siempre va a llegar con la camiseta de que soy bien chingón y yo voy a sacar adelante los problemas del Estado, de la delegación, del país, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que se posicionan en el poder, ya sacan la carita del pendejo. Pues ya no puedo, ya tengo que pedirle teta a la iniciativa privada o a las transnacionales porque soy un pendejo y no puedo. Y esa es la camiseta que se ponen. Pero en realidad debajo de esa camiseta hay, ¡uh! ya me lo chingué. Ya me llevo todo el dinero y ustedes ya se chingaron porque ya les van a cobrar como tres veces más. Y hay gente, hay gente que dice, ¡ah! pues qué bueno, qué bueno que lo van a privatizar, así ya, ya se van a sacar a la chingada todos esos changos. O sea, a ver cabrón, tú ni siquiera puedes pagar la alberca, güey. Y andas criticando, ¡no mames! Y así pasa, y así pasa en todas partes. Pero hay que recordar que varias partes ya de deportiva ya son privadas. Hay dos campos de fútbol que ya son privados. O sea, si tú te metes a jugar con tu familia, te van a correr. No puedes estar aquí porque no sé qué y con tan mamada. Tampoco no puedes jugar en el mini estadio porque también es otro pedo meterse ahí. Y ahora pues ya no te podrás meter aquí a la alberca. Y es que esto tiene que ver con la antigua administración. Este, González González González. Que igual la gente, los usuarios de la alberca empezaron a protestar, se hicieron marchas, se hicieron bloqueos. Porque de la noche a la mañana ya no les cobraron, ¿no qué? 200, 300 pesos, algo así, mensual. Que fue, que al siguiente día ya eran más de 800 pesos. Tengo lo tendido para eso, no tengo bien el datorita. Y se dice, ¡ah, cabrón! ¡No mames! Y así como dice, ¿qué van a hacer con la gente que necesita el servicio? Que es gente de bajos recursos y con alguna discapacidad o alguna enfermedad que tenga que ser llevada a cabo por medio de tratamientos de natación y demás. Es chingada madre. O sea, con tal de que hagan su puto negocio, a huevo hay que llevarnos a todos, todo el pinche pueblo entre las patas. Con tal de mamar y seguir mamando del presupuesto y de los que se dejen. ¡Chingada madre! Vamos a una ligera pausa. Otra, regresamos para continuar con más. Me gusta escuchar la voz de los pueblos encabronados, porque dicen las cosas como son, facilitas y sin pelos en la lengua. Apoyamos a la voz de los pueblos encabronados, porque nosotros también somos pueblo. Voz de los pueblos encabronados. La voz de los pueblos encabronados. La voz de los pueblos encabronados. La voz de los pueblos encabronados. Bien, y vamos a tocar este tema. Para definir los límites territoriales entre ambas demarcaciones, con la finalidad de iniciar el proceso administrativo que permita brindar servicios públicos a vecinas de seis colonias ubicadas en la zona limítrofe del pueblo de Tuyihuelco, en tanto se resuelva de manera definitiva su pertenencia delegacional. El jefe delegacional de Xochimilco, nuestro maravilloso Cámar Arango, dijo que con dicho acuerdo podrán ser atendidos los vecinos que habitan en las colonias San Sebastián, San Isidro, La Loma, Olívar Santa María, Cuitláhuac y Atotolco. Explicó que pobladores de dicha región quedaron fuera del ámbito de competencia de ambas delegaciones debido a un planteamiento territorial, hecho que por el entonces Instituto Federal Electoral, por lo cual no era posible otorgarles servicios públicos sin ser observados por los órganos de control. ¡Ay, qué pendejada! Pero nosotros como autoridades es de la mayor importancia el atender la problemática de nuestros vecinos, por lo que con la buena disposición y recepción encontrada en la delegación de Tláhuac, ha sido posible construir acuerdos que permitan avanzar de manera concreta en la solución de esta demanda vecinal. De acuerdo con el funcionario, este es el primer paso que se debe efectuar para que estas colonias nuevamente se integren al territorio de Xochimilco, independientemente del proceso legal administrativo y tengan derecha que se desatienda de manera puntual en sus necesidades más apremiantes, con tal de limpiarse la carita, ¿verdad? Cámara Arango comentó que los colonos manifestaron su deseo de incorporarse a ese chimilco mediante una consulta ciudadana. O sea, ¡ay sí, güey! ¡ay sí, ay sí! ¡ay sí! ¡ay sí vas a llevar a cabo la consulta, ¿verdad, hijo de la chingada! Te recuerdo, te recuerdo que toda la gente te la fue a armar de apego con la consulta de Xochitlpec. Y ahí sí desconocían y desconocían y desconocían el tema. Lo evadieron, lo evadieron una y otra vez. Ahí hay videos, hay videos. Dice que realizó el pasado mes de abril. O sea, a ver, a ver. Nadie sabe de esto, yo no lo sabía. Y no le dieron depusión. Ay, algo me huele mal. Angelina Méndez Álvarez, titular de la delegación Claude, indicó que en anteriores administraciones ya existía esta demanda. Sin embargo, es hasta ahora que hay acercamiento entre las autoridades y un entendimiento con la población para atender sus necesidades. Pues sí, pues hay que ganar votos para la próxima elección, ¿no es cierto? Méndez Álvarez aseguró que este acuerdo posibilitará que, de manera inmediata, los integrantes de ambas estructuras delegacionales realicen reuniones de trabajo para atender asuntos específicos en los ámbitos de obra y desarrollo urbano que han solicitado a los habitantes de esas colonias. Tras la firma del convenio, ambos delegados se comprometieron a trabajar de manera conjunta para recuperar la calidad de vida de los habitantes de los seis poblados. Sí, cómo no. Ustedes nada más se van a comprometer a seguir madreando al pueblo, a seguir robando del pueblo y hacerse como que hacen su chamba. Vamos a ser un poquito más interactivos, les voy a compartir. Pantalla, ¿para qué? Bueno, bien, ¿qué es? Cosa mía. Bueno. Esto lo publica La Jornada en línea. Denuncian usuarios abandono de centro cultural en Sanchimilco por Agustín Salgado. México, Distrito Federal. El centro cultural Carlos Pelliciero, ubicado en La Noria, delegación Sanchimilco, se encuentra abandonado por las autoridades y pese a que los usuarios cubren de manera cotidiana sus cuotas. Los maestros de los talleres no reciben su pago y tampoco se realizan trabajos de mantenimiento en el mundo. En este lunes por la mañana, los alumnos de yoga decidieron suspender su clase y organizarse para exigir transparencia en el manejo de los recursos que genera el centro cultural. ¿Qué tal? Y efectivamente vamos a darle inicio a esto que es la sección de la voz de los pueblos encabronas, porque ustedes lo pidieron. Aquí estamos de regreso. Vamos a empezar. Es que nada que mandarle un saludo a todos los fans que piden esta sección. Saludos. Bueno, vamos a empezar con esto. Para saber nuestro pasado a través de nuestra historia. Para definir el rumbos. Bienvenidos. A continuación, damos apertura a la sección. La voz de los pueblos encabronados. Carnales, escuchen la voz del pueblo encabronado, güey. Y otro güey dice la neta, es otro pedo, carnales, otro show, como tú sabes. Los alumnos damos una aportación de 160 pesos mensuales. Se supone que los maestros reciben el 70% y el 30% restante se destina a mantenimiento. A los maestros no se les paga puntualmente. Desde mayo no han cobrado y las instalaciones que están muy deterioradas. Refirió Rosario Armenta. Uno de los alumnos del centro cultural fue clausurado hace aproximadamente mes y medio. Grietas de más.